La diferencia técnica entre la conducción entre ciudad y carretera principalmente es el volumen de vehículos que está a tu alrededor. En carretera nos tenemos que centrar mucho más en el dibujo de la vía, en ese ritmo que podemos llevar para que sea adecuado a la dificultad de la carretera por la que estamos circulando. Puede haber curvas que se cierren de repente, pues tenemos que tener la anticipación suficiente para ver esa curva y reducir la velocidad o adaptarla a las circunstancias. Puede haber ese coche que sale de un cruce que no nos ha visto, puede haber estos problemas, pero principalmente son de velocidad, de ritmo y de adaptación a la vía, eso sería en carretera. En cambio en ciudad el problema o el gran problema que hay es el volumen de tráfico a nuestro alrededor. Hay muchos coches que están moviéndose o están en movimiento, muchos vehículos están en movimiento y por lo cual tenemos que estar atentos a que nos hayan visto y nosotros adaptar nuestra velocidad a ese momento, a la circunstancia del volumen. Aparte de estos vehículos en movimiento hay otros peligros en la ciudad, como pueden ser alcantarillas, puede ser pintura de pasos pintados en el suelo o puede haber suciedad de obra, suciedad de cualquier tipo. Esos serían los principales problemas que son bien distintos a los de la carretera.